para los que van a hacer esta oración quiero motivarles que la hagan con tanta fe es que la sangre de cristo tiene poder hermanitos a través de la sangre se paraliza cualquier plan que venga en contra de nosotros se destruye toda atadura maldición cadena cualquier opresión maligna porque ante la sangre de cristo huye cualquier fuerza maligna por eso le recomiendo que la hagamos con mucha pero con mucha fe sabiendo que la sangre de cristo nos cubre y nos protege de toda trampa del demonio dispongamos nos para hacer esta hermosa oración y así obtener toda clase de bendiciones oración de protección y cubrimiento me pongo bajo tu protección señor y me cubro con tu preciosa sangre pido a los ángeles y la intercesión de la santísima virgen maría para que esta oración alcance las gracias delante de dios cubro a toda mi familia para que sea protegida de cualquier vínculo que esté relacionado con problemas que le impidan prosperar rompo con tu sangre preciosa toda y cualquier atadura o maldición que impida el fluir de las bendiciones sobre aquí nombra a las personas de tu familia que quieras tú que sean liberadas reclamo la promesa para toda mi familia y creo en esta palabra de efesios 1 7 en su gran amor dios nos ha liberado por la sangre que su hijo derramó que tu sangre preciosa paralice cualquier plan o artimaña de satanás aplico la sangre preciosa de cristo sobre mi familia y mi vida ya que tu sangre derramada venció toda fuerza del mal para traer la victoria sobre la enfermedad ruina pecado fracaso y el miedo como dice la palabra en romanos 8 del 31 al 32 que más podemos decir que si dios está a nuestro favor nadie podrá estar en contra de nosotros si dios no nos negó ni a su propio hijo sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros señor tú dices en tu palabra que con tu sangre nos has redimido y derramado tu sangre siempre compraste para dios gentes de toda raza lengua pueblos y naciones apocalipsis 5 9 llega ahora a mi miseria y derrama tu sangre sobre mí aplico tu sangre sobre mis ilusiones aquí preséntale a dios tus planes y proyectos unge con tu sangre todas estas buenas intenciones aplica tu sangre preciosa sobre mis sentimientos destruye este dolor que hay en mi interior derrama tu sangre preciosa sobre estas heridas causadas por el rechazo el abandono la murmuración y la persecución y la calumnia causadas por la envidia los odios y el resentimiento que tu sangre preciosa me libere de esta amargura trayendo la paz a mi corazón y por medio de cristo que quiso poner en paz consigo al universo entero tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que cristo derramó en la cruz colosenses 1 20 quiero ponerme en paz contigo con mis hermanos y con todos los que me rodean bendito dios me acojo a tu promesa de protección y aplico la sangre del verdadero cordero sobre mi casa puedo escapar del devorador sé que tu sangre destruye toda ruina miseria incomprensión deudas enfermedad angustia miedo o cualquier fuerza conocida o desconocida que haya entrado a mi casa por cualquier medio a través de cosas o circunstancias gracias jesucristo por tu sangre derramada por amor a mí amén oración de rompimiento de ataduras y maldiciones en el nombre de jesucristo y por su preciosísima sangre yo ahora renuncio rompo y me aparto de toda contaminación del demonio de toda herencia negativa de mis padres abuelos vivos o muertos que en el pasado o ahora estén afectando mi vida y la vida de mi familia que la sangre poderosa de jesús rompa toda obra satánica que haya pasado a través de mis generaciones que tu sangre preciosa recupere rompa limpia libre y proteja cualquier territorio que haya sido entregado a satanás por mis antepasados o por mí mismo rompo con tu sangre preciosa cualquier camino de separación en mi familia bendito jesús perdona y libera a mi familia de cualquier vínculo que esté enraizado en el odio resentimiento, resentimiento, venganza, amargura y toda falta de perdón me pongo por todos los medios de herir a otros que mis descendientes sean bendecidos te alabo y te bendigo por la obra que tú estás haciendo en mi vida y en la de mi familia amén oración de protección y cubrimiento me pongo bajo tu protección señor y me cubro con tu preciosa sangre pido a los ángeles y la intercesión de la santísima virgen maría para que esta oración alcance las gracias delante de dios cubro a toda mi familia para que sea protegida de cualquier vínculo que esté relacionado con problemas que le impidan prosperar rompo con tu sangre preciosa toda y cualquier atadura o maldición que impida el fluir de las bendiciones sobre aquí nombra a las personas de tu familia que quieras tú que sean liberadas reclamo la promesa para toda mi familia y creo en esta palabra de Efesios 1 7 en su gran amor Dios nos ha liberado por la sangre que su hijo derramó que tu sangre preciosa paralice cualquier plan o artimaña de Satanás aplico la sangre preciosa de Cristo sobre mi familia y mi vida ya que tu sangre derramada venció toda fuerza del mal para traer la victoria sobre la enfermedad ruina pecado fracaso y el miedo como dice la palabra en Romanos 8 del 31 al 32 que más podemos decir que si dios está a nuestro favor nadie podrá estar en contra de nosotros si dios no nos negó ni a su propio hijo sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros señor tú dices en tu palabra que con tu sangre nos has redimido y derramado tu sangre compraste para dios gentes de toda raza lengua pueblos y naciones apocalipsis 5 9 llega ahora a mi miseria y derrama tu sangre sobre mí aplico tu sangre sobre mis ilusiones aquí preséntale a dios tus planes y proyectos unge con tu sangre todas estas buenas intenciones aplica tu sangre preciosa sobre mis sentimientos destruye este dolor que hay en mi interior derrama tu sangre preciosa sobre estas heridas causadas por el rechazo el abandono la murmuración y la persecución y la calumnia causadas por la envidia los odios y el resentimiento que tu sangre preciosa me libere de esta amargura trayendo la paz a mi corazón y por medio de cristo que quiso poner en paz consigo al universo entero tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que cristo derramó en la cruz colosenses 1 20 quiero ponerme en paz contigo con mis hermanos y con todos los que me rodean bendito dios me acojo a tu promesa de protección y aplico la sangre del verdadero cordero sobre mi casa puedo escapar del devorador sé que tu sangre destruye toda ruina miseria incomprensión deudas enfermedad angustia miedo o cualquier fuerza conocida o desconocida que haya entrado a mi casa por cualquier medio a través de cosas o circunstancias gracias jesucristo por tu sangre derramada por amor a mi amén oración de sellamiento yo me coloco a los pies de jesucristo y me rindo a su señorío me ato a su santa voluntad me amarro con los lazos infinitos de su misericordia abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser en el nombre de nuestro señor jesucristo muerto y resucitado yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí sobre mi familia sobre mis bienes espirituales y materiales yo sello mi corazón para que con su sangre preciosa sea limpiado de odios resentimientos temores angustia soledad tristeza dolor y otros malos sentimientos yo sello mi espíritu en la sangre preciosa de jesús yo sello mi alma en la sangre preciosa de jesús yo sello mi mente y voluntad en la sangre preciosa de jesús yo sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de jesús sello con la sangre preciosa de jesús a mis hijos diga sus nombres para que ante el sello poderoso de la sangre de jesús huya toda fuerza del mal aplico la sangre de jesús sobre mi casa los que habitan en ella derramo la sangre de jesús en mi trabajo en mi negocio para que queden sellados y ninguna potencia del maligno pueda hacerme daño amén oración de la sangre de cristo señor jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de jesucristo sellamos toda potestad destructora en el aire en la tierra en el agua en el fuego debajo de la tierra en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy con el poder de la sangre de jesucristo rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos señor jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la santísima virgen maría acompañada de san miguel arcángel san gabriel san rafael y toda su corte de santos ángeles con el poder de la sangre de jesucristo sellamos nuestra casa todos los que habitan en ella nombrar a cada una de las personas las personas que el señor enviará a ellas así como a los alimentos y a los bienes que el generosamente nos envía para nuestro sustento con el poder de la sangre de jesús sellamos tierra puertas ventanas objetos paredes pisos y el aire que respiramos y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia con el poder de la sangre de jesucristo sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día las personas las empresas o las instituciones con quienes vamos a tratar nombramos a cada una de ellas con el poder de la sangre de jesucristo sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios de toda nuestra familia los vehículos las carreteras el aire las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar con tu sangre preciosa sellamos los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella te agradecemos señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo amén escúchanos señor atiende nuestra oración inclina tu oído responde no levanto mis manos oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición hoy me cubro con tu sangre y sello todo mi ser líbrame del hambre y de cualquier escasez oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre tiene poder tu sangre sana tu sangre limpia mi alma y protege todo mi ser oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición ven sangre redentora transforma hoy mi hogar quiero ser liberado de toda influencia del mal oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición rocíame jesús rocíame jesús con tu sangre redentora te entrego todas mis deudas para alcanzar a ser victoria sobre cualquier atadura que me aflige y me destruye trayendo sobre mi vida toda clase de amarguras oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición que impida mi bendición que impida mi bendición fluye sangre redentora fluye sobre mi vida apartando de mi negocio o mi casa toda fuerza opresora que no me deja dormir ni tampoco ser feliz oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre redentora destruye toda maldad hoy te pido que me ayudes en esta necesidad oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición hoy te pido que construyas las áreas afectadas en mi vida pasada sanando en mi las heridas que dejaron como cascadas una fuerza de amargura de tristeza y de dolor oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre es fuente de poder y liberación por ella fuimos limpiados para obtener la bendición oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición sangre de cristo precio de rescate sello que nos marca la garantía que tú nos entregaste con esta sangre preciosa hoy quiero que en esta angustia que tengo vengas a ayudarme oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición eres digno dios te adoro a ti con todo mi ser te alabo a ti por eso te canto te adoro a ti con todo mi ser te alabo a ti por eso te canto te adoro a ti por eso te adoro a ti Mi querida familia, Fundación Casa de Oración María Inmaculada de nuestro canal YouTube. Hoy quiero que comprendamos el gran poder que tiene la sangre de Cristo para derribar, destruir, aniquilar, pulverizar toda atadura, cadena, maldición, toda fuerza negativa que venga en contra de nosotros. La sangre de Cristo vence todo mal. Por eso yo te invito hermano, hermana, que hagamos esta oración mínimo 21 días. Si a los 21 días no han conseguido todas las bendiciones que están pidiendo, repítela, repítela y va a haber la gloria de Dios. Ojalá todos los días no paráramos de hacer esta bendita oración que es tan poderosa y recomendarla a muchas otras personas que están pasando por grandes necesidades para que quede derrotado el enemigo. Quiero invitarte hermano, hermana, a que coloquemos aquí en esta oración, en los comentarios, una frasecita para que esto nos apoye, nos ayude a tener más ánimo. Es seguir colocando cada día más videos de oraciones, predicaciones, música, para llegar al pueblo de Dios, al mundo entero. Porque sé que son millones de personas que han recibido milagros a través de nuestros videos que hemos subido a nuestro canal. La frase que quiero recomendar o la que quiera colocar puede ser esta. Señor Jesús, te doy gracias porque soy libre de toda atadura, de todo mal, porque la sangre de Cristo tiene poder. Si tienes alguna petición especial, puedes escribirnos al whatsapp más 57 320 975 88 97 o al correo fucomin arroba gmail punto com. Mi querido hermano, hermana, les hablo Consuelo Cuesta desde Bogotá, Colombia. Que el Señor los bendiga. Con todo mi ser, te alabo a ti, por eso te canto, te adoro a ti, con todo mi ser, te alabo a ti, por eso te canto. Con todo mi ser, te alabo a ti, con todo mi ser, te alabo a ti. Con todo mi ser, te alabo a ti, 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 con todo mi ser, te alabo a ti.